Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas rindieron homenaje al ingeniero Luis Aguilar, docente de esa unidad académica. Además de recordar su trayectoria, se denominó al pabellón de mecánica de sede de parque industrial con su nombre. Participaron del acto autoridades, estudiantes, familiares y amigos del docente homenajeado. El periodista Oscar Soria visitó la UNCE, convocado por la coordinación de la carrera de periodismo de la Facultad de Humanidades. Compartió en la sala anexa del Paraninfo, junto a docentes, estudiantes y periodistas, una charla sobre los desafíos del periodismo entre lo local y lo global. En conmemoración por el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, la Secretaría de Extensión organizó un acto que contó con la participación de integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes del Atlántico Sur. La coordinadora de la carrera de licenciatura en Historia, licenciada Adriana Medina, compartió unas palabras con los presentes. Comenzó el dictado del Seminario sobre Niñez y Adolescencia en los Medios, a cargo de Hugo Muleiro, periodista especializado en la temática. Las clases, destinadas a periodistas comunicadores y público interesado, se dictarán durante abril y mayo en la sede de la Escuela para la Innovación. Durante los encuentros, los asistentes estudiarán y reflexionarán en torno a los derechos comunicacionales de niños y niñas, establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Ballet de Danzas de la UNCE inició sus actividades a través de talleres. Desde esta semana se brindan clases de folclore argentino y de experimentación corporal y espacial. A los talleres pueden asistir estudiantes de la UNCE. Por inscripciones e información sobre las clases, los interesados pueden contactarse a través de la página de Facebook Escuela de Danzas UNCE. Se lanza una diplomatura en Economía Social, dirigida a microemprendedores y miembros de cooperativas. Alejandrina Belón, responsable y docente de este espacio de formación, nos comenta los detalles. Bueno, estamos con una propuesta académica, que es una diplomatura superior. La hemos denominado la Economía Social como herramienta de inserción sociolaboral. Están las inscripciones abiertas a través de la página de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Es una actividad en conjunto que realizamos con la Secretaría de Vinculación y Transferencia y con la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Provincia de Santiago del Ester. Principalmente va destinada a miembros de cooperativas, de mutuales, de asociaciones civiles, de fundaciones, para estudiantes, para docentes también, para todo público en general que esté interesado en la temática de la economía social, para actores sociales que se vinculan mucho con el territorio, microemprendedores, la gente que realiza trabajos autogestuarios, principalmente son los destinatarios. También es importante para aquellos docentes o estudiantes que estén cursando algún profesorado o alguna tecnicatura, esta diplomatura tiene puntaje docente ante las juntas de clasificaciones y calificaciones en la provincia. Lo que intentamos nosotros es fortalecer este sector de la economía social y solidaria, brindarle las herramientas y las competencias necesarias para que puedan desarrollarse en su gestión diaria, en las organizaciones donde se desenvuelven. Para nosotros esa vinculación es muy importante. Poner en diálogo estos conocimientos que de ellos, de la experiencia y también desde el lado de la academia. En las inscripciones tenemos un formulario online que está en la página de la facultad que se pueden preinscribir. Van completando el formulario y después se acercan, digamos, para poder completar su cupón de pago y de esta manera poder acceder a las primeras clases. La Fundación No Camu Nike abre las inscripciones para las diplomaturas en educación socioemocional y en abordaje de adicciones. Ambas carreras poseen el aval de la Escuela de Artes y Oficios de esta universidad y acreditan puntaje docente. Para mayor información e inscripciones, dirigirse a la sede de la Fundación en Avenida Belgrano Sur 5300 o al correo que aparece en pantalla. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!